Así exactamente se lee el reporte que se ha recibido en los estudios de Radio Revolución, su radio, la radio de los y las venezolanas que están siempre sintonizando por lo último que se da aquí en los pasillos, en los corredores del Pentágono, del Departamento de Estado, de donde vienen las órdenes para lo que se va a hacer y para lo que no se va a hacer en Venezuela. Recuérdense ustedes que esta es la radio que les informó de todo lo que después ustedes se dieron cuenta que iba a suceder y que así fue y que sucedió. Pero no es en ningún momento es porque la Radio Revolución tenga magia o haga magia. No, lo que pasa es que estamos recibiendo acá los reportes. Algunos de ellos son clasificados, otros de ellos no son clasificados. Y lo último que tenemos aquí en estos momentos es que ya Estados Unidos aparentemente y lo hemos corroborado a través del señor McCarthy, que es uno de los principales, uno de los elementos importantes aquí en el Departamento de Estado, el señor Miguel Macarty, Michael Macarty, que ha dicho ya que aparentemente Estados Unidos estaría buscando ya otro nombre. Y cuando ustedes oyen algo similar, quiere decir que el señor Juan Guaidó ya tendría los días contados. Si es que hay un gran desánimo, dice aquí, ellos lo ponen en inglés como que están very disappointed. Algo así como ya se convencieron que este, como alguien decía, este títere, este payaso, ya se le acabó todo. Si es que tenía algo, ya no le sirve a los gringos. Ahora habría que ver de qué forma lo van a aislar, de qué forma lo van a eliminar, de qué forma lo van a reemplazar. Pero ya no es, de acuerdo a algunos especialistas aquí en el Departamento de Estado, ya no es si lo van a cambiar, sino que sería ya la cuestión de cuándo. Si es ya a corto plazo, ya es a mediano plazo, ya es a largo plazo. Lo que sí se sabe es que la administración gringa quisiera resolver esto antes o de cara a las elecciones de noviembre de este mismo año, que ya son las elecciones presidenciales y que al parecer, al parecer también pasaría quizás a un segundo término, ya que las elecciones, la reelección del señor Donald Trump, con todo lo que ya le hicieron los del establecimiento, la élite, la cúpula partidaria del Partido Demócrata, ya al parecer ya tiene asegurada su reelección. Más sin embargo, es de notar que hace unos minutos acá, hace unos momentos, se han hecho observaciones a nivel del Departamento de Estado y apuntan a que el último llamamiento que hizo hace un par de días al pueblo, el señor Juan Guaidó prácticamente no llegó, pero ni la familia de él. Y no solamente decían eso, pero la alta preocupación que ya viene del Departamento de Estado es de que ya lo abandonaron, está Juan Guaidó, ya no tiene ningún valor, obviamente si lo tuvo alguna vez para los gringos, pero hoy lo dicen inclusive hasta en tono como de burla quizás, porque dicen que al último, la última llamamiento que hizo al pueblo ya parecía un asilo de ancianos, los que habían llegado, porque al parecer solo se ha quedado con un grupo de personas que en muchos casos sobrepasan los 60, 70 años. Ya completamente abandonado entonces, dice el señor de aquí en Washington, que se encuentra en Washington, que es el que decíamos, Michael McCarthy, decía que ya el tiempo, el tiempo de Guaidó llegó a su final, dice que ya hoy no sería viable, ya no es viable para los intereses de los gringos. Por lo tanto, el propio McCarthy, que tiene una posición bastante importante aquí dentro de los institutos del poder de Estados Unidos, ha dicho de que ya estaría pensando, de hecho ya estarían trabajando, dice, con otro personaje que vendría a sustituir al señor Guaidó. Entonces, para Venezuela, esto sería importante notarlo, ver a quién van a elegir, ver quién sería el nuevo Guaidó 2.0, como nos mencionaban por acá, porque también hay que tener un gran cuidado de los falsos positivos, como se había hablado de la otra opción que le queda a Estados Unidos, que sería multiplicar, dicen ellos, algo como el virus que anda dando en el mundo, multiplicarlo por 10 o por 100 y empezar ya a ver de qué manera meterlo en territorio venezolano. Hay entonces varias opciones, ya lo dijo el propio presidente de Estados Unidos, yo tengo, dijo, mínimo cinco opciones para traer la democracia a Venezuela y sacar al dictador Nicolás Maduro. Esa es la posición de los gringos y han llegado a ese momento en que ya el símbolo, el nombre, la figura de Juan Guaidó ya no significa nada para los gringos. Entonces, habría que ver, hay que estar bastante atentos a ver qué final le van a dar a este señor Guaidó, si lo retiran a Washington, se lo llevan para Estados Unidos, lo convierten en un mártir, le llega algún tipo de virus o lo simple y sencillamente lo siguen manteniendo ahí a luz pública, pero ya no como el principal protagonista que está representando los intereses de los gringos en Venezuela. Viene entonces la siguiente parte de la invasión a Venezuela que estaría tomando diferentes formas. Hay que estar pendientes, no deje de sintonizar. Baje ya la aplicación. Recuérdense que estamos con el chat abierto también y precisamente por eso es que traemos temas que muchas veces coinciden con todo lo que usted nos envía aquí, vía redes sociales, que es la radio revolución que está en todas las redes sociales, desde el YouTube hasta el Twitter, el Facebook y sintonícenos en directo y en vivo. ¡Gracias!